Amigos de Hugo Rock, ¿cómo están? Bienvenidos a otro miércoles de Rola, mi nombre es Hugo y para los que no me conocen hago videos de recomendaciones de música que a mí me gusta creo que vale la pena escuchar y así mismo escuchar sus recomendaciones para poder ampliar nuestra biblioteca personal que es el principal objetivo. Y antes de comenzar quiero darle la bienvenida a los nuevos suscriptores porque ustedes son la parte más importante. Y bueno ya los extrañaba, ya me hacía falta hacer un video para todos ustedes y la recomendación que les traigo el día de hoy está increíble. La verdad la primera vez que escuché esta canción lo primero que pensé es, esta canción es perfecta para los amantes del café. O si no sabes cómo empezar ese momento de cachondeo con tu muchacho o tu chica, esta canción es ideal. Y ya sé, lo primero que van a pensar es, esta es una copia de Good Feeling de Floraida lanzada en el 2011, pero no es así. La canción original es de una excelente cantante directamente de los Estados Unidos, ella es Eta James, cantante de Soul y Reddy Man Blues, que si no la han escuchado se la recomiendo al 100%, les dejo el link de la canción que fue grabada en 1962, la canción se llama Something Is Gotta Hold On Me y no se la pueden perder. Pero la canción que les quiero recomendar es un mix que hizo un DJ de Estados Unidos llamado Derek Vincent Smith, mejor conocido como Pretty Lights. Él fusiona géneros como New Jazz, Soul, Hip Hop, Reddy Man Blues, Funk y además tiene su propio sello discográfico llamado Pretty Lights Music. Su primer disco del cual se desprende la canción que les voy a recomendar se llama Taking Up Your Precious Time lanzada en el 2006. Les recomiendo el disco completito al 100% y bueno, la canción que escuchamos al fondo se llama Final It Moving, que es una excelente canción para que la pongan, cierren sus ojitos, estén con la persona ideal y la disfruten porque no hay nada más que hacer con esta canción. En el comentario del video les dejo el link para que escuchen esta canción llamada Final It Moving, que está increíble, va calada, va aprobada y si no les funciona, háganmelo saber en los comentarios. Y como siempre es un placer hacer un video para todos ustedes, muchas gracias por verlos, por compartirlo, les mando un saludo a todos los nuevos suscriptores, a los viejos, les mando un gran abrazo y un beso, los quiero mucho, yo soy Hugo Rock, nos vemos el próximo miércoles, bye.